Yo pensé que burlas mi cariño Linda mujer, me dejaste como un niño Llorando largamente en tu partida Mi corazón y mi alma no hayan salida Oh mi amor, tú sabías que te quería Pero no, no fue como decía Destrozaste toda mi alma en mil pedazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Yo sé que es inútil para ti Porque ya no quiero más dolor Tú ya estás feliz con tu cariño Vivo aquí sufriendo por tu amor Por favor, ya no quiero que regreses Parte ya, no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve más inmenso mi dolor Y ya no me llores Doctor Nelly Morales No pasa, acuérdate de Taxco de Alarcón Tu amor, tú sabías que te quería Pero no, no fue como lo decía yo Tengo toda mi alma en el pedazo Ya no volverás a estar entre mis brazos Y yo sé que es fin no sirve para mí Porque ya no te volveré a ver Tú ya estás feliz con tu cariño Y yo aquí sufriendo por tu amor Por favor, ya no quiero que relleste Porque ya no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelveme y vendo mi dolor